Y también aquí he visto el feminista de Luani, María Zanatar Zamora, que fue víctima de femicidio hace poco más de un año, y que estuvo desaparecido durante seis días, y fue víctima no solamente de femicidio, sino de una acción policial. Toda su familia sufrió demasiado dolor por la pérdida de la vida de Luani, porque un hombre que en el Mejía le arrebató sus sueños, se creía dueño de su vida, y acabó con ella. Y hoy, que está aplicando sentencia contra el femicidio, esta justicia nuevamente se muestra con su careta verdadera, patriarcal, machista, y dicta la sentencia de apenas 19 años, porque nuestras vidas no nos importan, porque el abogado y la familia estaban demandando 50 años por el femicidio. Hoy estamos inclinados y con rabia, porque este Estado es cómplice, que apara femicidas, que apara profesores. Hoy están diciéndolo nuevamente, que nuestras vidas no les importan. Vamos a seguir luchando, para exigir ni una menos, para exigir fuerzas que sean ejemplarizantes, para que los que tengan miedo sean los femicidas y los agresores, y no nosotras, para que podamos vivir libres de violencia, caminar tranquilas, ser felices, tener una vida digna, porque somos mujeres y merecemos, tenemos el derecho a vivir libres de violencia. Hoy estamos indignadas y rabiosas, y nos sumamos al dolor de la familia y de los Estados, para decir que exigimos justicia para el UARI, que esa sentencia no es viable, que esa sentencia la recubriamos.